Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un nuevo vídeo para JugandoenLinux.com. Bueno, pues nada, seguimos con juegos de coches libres. En esta ocasión vamos a ver un poquito Trigger Rally. Trigger Rally es un juego open source, obviamente, tal y como dice su nombre, es un juego en el que tenemos que conducir coches de rally. ¿Vale? Este sería el menú principal, como veis es un menú bastante sencillo en el cual tenemos eventos, también tenemos prácticas, podemos practicar en los eventos que vamos desbloqueando uno a uno y por supuesto tenemos carreras simples donde, como veis, hay un buen número de circuitos. Una cosa que falta es el tema de la configuración. La configuración la tenemos que hacer a mano y para ello tendríamos que editar un fichero de texto que está localizado en nuestra carpeta personal en .triggerrally, es un fichero oculto. ¿Vale? Y bueno, pues en principio viene configurado para jugar con teclado y ratón o más bien con teclado y si quisiéramos utilizar, por ejemplo, pues nuestro volante o nuestro mando tendríamos que editar ese fichero a mano. No es muy difícil, es bastante sencillo, simplemente pues tenemos que asignar los botones y los ejes y ya está. En cuanto a volante, os recomiendo que utilicéis unos 360 grados, para ello tenéis un par de aplicaciones estupendas que podéis encontrar noticias sobre ellas en nuestra web, como son P-Linux Wheel, que es la aplicación de Odin para cambiar los grados de volante o Overstear, que es la aplicación de Bernat y bueno, pues realmente hace más o menos lo mismo, aunque tiene alguna opción más. ¿Vale? Bueno, pues nada, no vamos a perder más el tiempo, vamos a ir, por ejemplo, pues a una carrera simple y aquí pues tenemos todos los circuitos. Vamos a escoger un circuito para empezar, por ejemplo, pues este egiptean, como veis, tenemos infinidad de ellos, como os decía hace un momento. Vamos, por ejemplo, pues a empezar, como os decía, con este egiptean, le damos a race y aquí tenemos la opción de escoger tres tipos de coches que, bueno, no varían mucho entre ellos. ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, este primero y empezamos. Este sería Trigger Rally y ahora mismo, bueno, pues como veis, estamos conduciéndolos sin ningún tipo de problema. Podemos, también si queremos cambiar la cámara, yo por norma general suelo utilizar la cámara, si no desde el interior, pues si no existe la cámara desde el morro, que es la cámara, pues que quizás nos da unas sensaciones más reales y también que hace más intuitiva lo que es la conducción. Os puedo decir que las físicas están bastante curradas, ¿vale? Tenemos que comportarnos igual que si lo estuviéramos en un coche de rally, pues moviendo constantemente el volante para controlar el coche, anticipándonos a las curvas y, por supuesto, bueno, pues tenemos un botón de freno de mano que podemos utilizar, pues para cortar las curvas más difíciles y más cerradas, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a utilizar aquí ahora. Tenemos el freno de mano y, como veis, pues el coche se desplaza muchísimo mejor. Y, bueno, pues es un juego muy sencillo, como podéis observar, pero resulta bastante divertido. Y, bueno, por supuesto, hay que tener en cuenta que es un juego libre, con lo que eso implica. Y, bueno, pues se agradece muchísimo que haya proyectos de este tipo. Por supuesto, el juego no tiene false feedback. El false feedback es algo que es un poco difícil de implementar, que lleva muchísimo tiempo, pero, bueno, así no impide disfrutarlo perfectamente, como os decía, con nuestro volante. Y, bueno, pues, fijaos también las indicaciones que nos ofrece el copiloto, que vemos en pantalla y que son bastante claras. Aquí tenemos bastantes checkpoints. Tenemos hasta 31 checkpoints. Después hay etapas que son más rápidas, con rectas más largas, no tantas curvas, donde el coche se embala muchísimo más y hay que tener bastante más cuidado. Luego veremos alguna. Esta es una prueba sencilla que podemos tomar acelerando casi a fondo. Y nos la hemos pegado bien. Muy bien. Bueno, tenemos, creo que había configurado un botón para volver al último checkpoint. Vamos a ver si recuerdo cuál era. Vale. Es este botón. Vale, nos dejan el último checkpoint y continuamos. Como os decía, lo que es la configuración de los botones de volante no es nada difícil. Simplemente tenemos que fijarnos en el archivo de configuración, cómo hace las cosas, y, por ejemplo, con JSTEST, ver, por ejemplo, la numeración de los botones y de los ejes. Y luego, bueno, pues aplicarlo en ese fichero. Tenemos ahí una pirámide. Y por mirar para la pirámide me salgo fuera. Bueno, una cosa que no hay, por ejemplo, es cuando no chocas contra nada. O sea, se puede chocar contra un árbol que pasas por encima de él. Y bueno, vamos a dejar este escenario. Vamos a probar otro para que veáis. Ese, pues, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, este Arizona Chase, a ver qué tal está. Y vamos a escoger otro coche, por ejemplo, este mismo. Vamos allá. A ver qué tal. Vamos a cambiar la vista para que veáis un poquito desde atrás. A mí, personalmente, esta vista no me gusta mucho. Me resulta bastante difícil controlar el coche de esta manera. Vamos a volver a la pista. Como os decía, pues esta es una pista ya mucho más rápida, con la que tenemos que tener un poquito de cuidado con el acelerador, porque es bastante sencillo salirse, como podéis ver. Y bueno, como os imagináis, pues también es necesario estar también corrigiendo la trazada constantemente con golpecitos en el volante. De izquierda a derecha, porque si no, es muy fácil salirse. Si habéis jugado, por ejemplo, de rally, pues es una cosa muy, muy parecida. Obviamente con las diferencias que están a la vista. Bueno, lo que sea el velocímetro se muestra, como podéis ver, en millas por hora. No sé si se podrá editar, no sé si se podrá editar, supongo que sí. Estaría bien que hubiera un fichero, perdón, un menú de configuraciones. Pero, claro, eso supone más desarrollo. Y, vale, aquí vamos a ver si notamos la diferencia de una superficie a otra. Se nota un poquito más de estabilidad en esto que no sé si es asfalto o es grave. Bueno, vamos a cambiar de escenario, probamos otro. A ver si hay alguno, así, un poco llamativo que podamos utilizar. Este, por ejemplo, es bastante complicado. Vamos a ver, será por escenarios. Vamos a probar, por ejemplo, este escenario de nieve que nos acabamos de pasar. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a probar con este de nieve. Y escogemos otro coche más. Allá vamos. Es que no se ve nada. Es bastante difícil de controlar el coche. Se nota mucho la falta de adherencia. Lo que sí es bastante efectivo son los golpes de acelerador para tener adherencia. Sí, estoy notando de que con el acelerador también conseguimos imprimir un poquito más de agarre. Llega un poco de freno de mano. ¡Ay, que nos vamos! Bueno, vamos a recuperar el coche. Ahí está. Vamos a volver a la vista delantera. ¡Oh! Nos hemos matado. Nos hemos matado. Bueno. Siempre queda el botón este. No es nada fácil, ¿eh? El juego tiene su chicha, la verdad. Obviamente, pues, gráficamente es lo que es. Pero sí es cierto que las físicas están bastante curradas. Incluso se podría decir que esto es un simulador. Ahí tenemos el siguiente checkpoint. Bueno, si llega a tener esto por feedback, sería la caña. Y tenemos que desviarnos a la izquierda. No sé si me lo notáis en la voz, pero... Jadé un poquito porque hay que mover bastante el volante para controlar el coche. Aquí vamos a tirar el freno de mano. Me han dissipado demasiado. Red, right, square, left Easy, right, square, left Uff, no salimos Easy, right, medium, right Bueno, pues esto sería Trigger Rally Vamos a frenar A ver si no nos la pegamos Para acabar Se me escapó Se me escaparon los pedales de tanto aletear aquí Bueno, pues nada Frenamos Y aquí lo vamos a dejar señores Espero que os haya gustado este vídeo Os recordamos como siempre que somos jugando en linux.com Y que podéis seguirnos en nuestra página web Y ahí abajo en la descripción os dejamos un montón de enlaces de nuestras redes sociales De nuestros canales o grupos de mensajería Y bueno, por supuesto, de nuestros foros Donde encontraréis un montón de tutoriales Y de cosas interesantes sobre juegos en linux Y también un pequeño enlace de Paypal que hay por ahí abajo Que, bueno, pues si queréis hacer algún tipo de donación a nuestra página web Pues nos ayudaréis mucho Porque, bueno, pues como es lógico Tenemos que pagar nuestro hosting, nuestros dominios Y nada Si os gusta el vídeo, por favor, dadle a like Si os gusta el contenido de nuestro canal Pues ya sabéis, suscribíos Y cualquier comentario que queráis hacer Pues nosotros, como siempre, estaremos encantados de contestároslo Y nada más Nos despedimos, como siempre Hasta la próxima, señores Chao, 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 chao